La Confederación Patronal de la República Mexicana dio a conocer la creación del Centro Patronal de Chiapas, SP Coparmex, con sede en Tuxtla Gutiérrez, a cargo de Constancio Antonio Narváez Rincón. Se dieron a conocer los nuevos estatutos que nos van a regir a partir de hoy, en los que se están cuidando mucho todos estos aspectos de transparencia y de buen manejo, que podremos haber aprendido bien la lección y de aquí en adelante esta institución funcione muy bien. Este nuevo organismo sustituye al Centro Empresarial de Chiapas y conserva el reconocimiento de la Coparmex México, por lo que forma parte de los 65 centros empresariales, 13 federaciones, 3 representaciones y 14 delegaciones constituidas en todo el país. En Chiapas, el nuevo centro nace con la representación de 72 empresas, de un total de 130 participaciones. Con la consolidación de este nuevo centro patronal de Chiapas, Coparmex busca alentar a los empresarios chapanecos a establecer líneas de acción conjuntas que permitan incidir en la creación de un Estado con más y mejores empresas, empleos y bienestar social. La afiliación al nuevo sindicato es voluntaria y abierta a todos los empresarios chapanecos que quieran formar parte de las más de 36 mil empresas socias en la República y que aportan en conjunto el 30% del Producto Interno Bruto y generan cerca de 5 millones de empleos formales. Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.